¿Es fácil que un hombre perdone una infidelidad a una mujer? ¿Un hombre puede ser que perdone una infidelidad? Estos son casos que se presentan, creo que uno por semana, ¿no? ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Por qué? Porque una mujer tiende a ser más comprensiva, a tener una visión con mayor perspectiva que un hombre, cuando, por ejemplo, es engañada, tiende a perdonar, tiende a tener una mirada más amorosa. Yo no digo que sea así en todos los casos, ¿no? Porque yo he visto de todo. Pero en general tiene una mayor tendencia la mujer a perdonar. En cambio, los hombres tienen una tendencia a no perdonar. Esa es la verdad. Les cuesta muchísimo. Ahora, tiene que haber una serie de factores que se den en un hombre para perdonar. Primero, tiempo. Tiempo. Necesita tiempo para procesar el perdón y la reconciliación. Porque son cosas distintas. Son cosas distintas. Y durante ese tiempo, ese proceso, el hombre le va a decir a la mujer de todo. Un día va a andar bien, un día va a andar mal. Un día le va a decir, no sé cómo me está pasando con una clienta mía, que por ahí debe estar viendo estas transmisiones, ahí en Perú. Te amo, te necesito, sos la mujer de mi vida. Dos horas después la llama. Sos una puta. ¿Cómo hiciste esto? Me engañaste, me traicionaste. Sos la peor mujer del mundo. Me arruinaste la vida. Corta el teléfono. Dos horas después. ¿Cómo te va? Pensé en vos. Siento que te quiero. Te quiero perdonar, pero no puedo. Entonces, va a mandar, va a estar en un sub y baja. Va a estar arriba de la ola, abajo. Te va a decir que te ama, después que te odia. Y todo eso es normal y es parte de un proceso de sanación y en todo caso de perdón y de reconciliación. Lo que pasa que, a veces, si es que hablamos de mujeres infieles, yo no estoy juzgando a nadie, que se entienda bien. Yo trabajo con mujeres infieles, trabajo con hombres infieles. Eso no es que yo soy un cura que está diciendo que la persona va a ir al infierno o alguna estupidez similar, ¿no? Si la persona quiere recuperar la relación y cometió el error de llevar adelante una infidelidad, una relación con un amante, lo que sea, hay que entender que lo que ocasionamos hoy es consecuencia o es un karma de cosas que hicimos mal en el pasado. Si, digamos, le pusiste los cuernos diez veces a tu hombre, a tu novia, a tu esposo, a la persona que sea, eso va a generar consecuencias. Ahora estamos viviendo las consecuencias. Entonces hay que tener paciencia si uno de verdad quiere solucionar la situación porque ama, porque vale la pena, porque se dio cuenta que fue un error, porque uno es consciente de que, bueno, cometí un error, quiero ahora hacer las cosas bien, vale la pena, por lo menos lo quiero intentar. Entonces hay que tener paciencia, la persona, digamos, para decirle de alguna manera, la mujer que ha sido infiel, hay que tener paciencia y esperar que el hombre drene completamente. Un día te amo, un día te odio, después te amo, después te odio, después me arruinaste la vida, después te amo, pienso en vos, después quiero que nos encontremos, hacemos el amor y después te digo que me arruinaste la vida y te echo, bueno, eso va a pasar hasta que la persona suelta todo. Y soltar todo es liberarse emocionalmente. Y por supuesto que no es fácil, pero yo le digo a las personas, a las chicas o a las mujeres que están en esta situación, son las consecuencias de acciones que hemos cometido. Estas son las consecuencias. Entonces hay que hacerle frente a la situación. Si es que vos sentís que vale la pena luchar por ese hombre, por ese novio, por esa pareja, por ese matrimonio, ¿no? Entonces hay que hacerle frente a la situación. O sea, no alcanza solo con visualizar esto como vamos a hacer un ritual de amor y una limpieza. Entonces la persona en los tres días me perdona, se olvida de todo, vibramos alto y todo funciona bien. Eso no va a pasar. Porque la persona puede ser que ande bien una semana y después en la primera discusión te dice sí, pero vos me engañaste, vos me traicionaste, me pusiste los cuernos, hiciste esto, hiciste lo otro, sos la peor mujer del mundo, sos una prostituta, sos una puta, hiciste esto, lo otro, bla, 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 bla. Y otra vez, él dijo que me iba a perdonar, que, perdón, que me había perdonado, que nos reconciliábamos, que nos amamos y mire lo que me dijo, Rodrigo. Es normal que pase eso. Y por supuesto que también las mujeres, cuando a un hombre le es infiel y lo descubren, también les cuesta perdonar, pero en general es mucho más difícil para un hombre porque el hombre tiene en general esa programación machista y está muy pendiente de la mirada de otros hombres porque uno de los puntos clave es que no se entere nadie de lo que pasó, que quede entre los dos. ¿Por qué? Porque si no queda entre los dos y vos lo empezás a contar o el hombre al cual le fuiste infiel lo empieza a contar, se empiezan a enterar otros hombres que son del círculo, del hombre engañado y todos van a tener una mirada negativa y van a estar llenándole el coco, como decimos los argentinos, de idea negativa. Y le van a decir, no, no vuelva, mira lo que te hizo, es la peor mujer del mundo, quizá lo hizo con otro hombre, te viene engañando desde siempre, bla, bla, bla. Porque los hombres se van a volver opinólogos ahí y van a pensar lo peor porque vienen en general de una cultura machista que estas cosas no se perdonan. El tema es que si un hombre ama a una mujer, la ama de verdad, no le va a ser fácil decir, no, no te perdono, doy por terminado esto, hago el duelo y se terminó. No, le va a ser imposible. Va a arder en un infierno interno mental y la energía va para arriba, para abajo, va a amar, de pronto va a tener deseo sexual, de pronto te va a odiar, se va a odiar el mismo, va a caer en una depresión y tendrá que encontrarse el mismo y lidar con el amor que de verdad te tiene. Pero hay que esperar que drene eso, porque si no drena eso, por más que la infidelidad fue ayer, hoy te descubrió, ¿no? Mañana te dice, te perdono y me reconcilio. Entro una semana están separados de nuevo. ¿Por qué, Rodrigo? Porque te lo va a echar en cara todo el tiempo. Entonces hay que tomarse dos, tres, cuatro meses para que largue y diga y diga y se enoje y te diga que te ama y después que te odia, hasta lograr un equilibrio, que la persona largue todo, que no se entere nadie. Y, por supuesto, la mujer debe empezar a trabajar internamente, ¿no? Porque yo me busqué un amante, perdí la cabeza una noche y tuve sexo con este, con el otro, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? Tiene que haber un trabajo interno. Y muchas veces la respuesta es autosabotaje. Autosabotaje. ¿Por qué? Si mi vida venía relativamente bien, yo hice una cosa así. ¿Cómo ha sido mi historia vital? ¿Cómo era la relación de mi papá, mi mamá? Bueno, no quiero ir por este lado porque parecería que ya le estoy hablando a la persona con la que estoy trabajando esto y no quisiera ir por respeto, no quiero ir por ahí, ¿no? En todo caso, lo hablaría en privado, ¿no? Pero hay que empezar a trabajar, sea un hombre infiel o una mujer infiel, hay que trabajar en uno mismo, no solamente pasarse los días diciendo, ¿y cuándo me va a perdonar mi marido? ¿Cuándo me va a perdonar mi mujer, Rodrigo? No sirve estar todos los días esperando y humillándose y pidiendo perdón y mandándole diez mensajes por día. No, hay que empezar a trabajar en uno. ¿Por qué yo hice lo que hice? ¿Qué pasa en mi vida que yo salgo y necesito meterle los cuernos a alguien? Y en muchos casos, la respuesta es, todas mis parejas anteriores me engañaron, esta vez me llega un gran hombre, esta vez primero lo engaño yo, no sea cosa que me engañe él. Y el que diga, Rodrigo, ¿ves a hacer una explicación infantil? Yo les aseguro que esto es real lo que estoy diciendo. Ahora me di cuenta del motivo que lo engañé. Como todos me engañaron a mí, esta vez yo primero engaño al hombre. Ahí hay una mujer herida. Entonces, sí, yo creo en el perdón de una infidelidad de parte de un hombre y una mujer. Sí entiendo que es algo que cuesta muchísimo y que la persona va a tener que drenar mucho enojo y que es normal. Que hay que callarse la boca y que no se tiene que enterar nadie. Cuidado los terapeutas que intervienen en el asunto, porque si un hombre va, por ejemplo, a hablar con un brujo o un coach o un terapeuta de holístico de cualquier tipo, machista, lo primero que va a decir, mire, mande a las mujeres al carajo, búsquese una vida nueva, haga esto, haga lo otro, los va a separar. Porque muchas veces los psicólogos con las opiniones personales intucen a la gente a un camino que por ahí no es el que la persona quiere tomar. Por ahí sí, ¿no? Por ahí sí. Muchos casos de infidelidad no se van a arreglar tampoco. La verdad es esa. Ni de hombres a mujeres, ni de mujeres hacia hombres. Porque se perdió la confianza definitivamente. Entonces, en esos casos, es muy importante el trabajo psicológico, el acompañamiento del brujo todos los días, porque esa historia del perdón de un hombre hacia una mujer y la reconciliación, perdones, te perdono, reconciliarme, lo volvemos a intentar. Son cosas en realidad distintas. Eso va a ser un proceso de meses donde el brujo tiene que acompañar todos los días, guiando el proceso, conteniendo a la persona y no solo con la parte de rituales. O sea, muy importante el acompañamiento.